Vale, yo quiero decir una cosa. A ver, cuando estamos en el sofá ver el desafío es un show formidable. De hecho, ha sido líder de la audiencia todos los viernes. Además, por mucho que la competencia alargue el horario a más 12, una de las noches, no le salen las cuentas. Mira los trucos, María. Bueno, vale, va, venga, esto. Entonces, ¿qué te iba a decir? Que ya se me ha ido. Pues algo, que ibas a añadir algo a lo de... Sí, no, importante. Vemos en el sofá el perfil de los concursantes, y esto es muy importante. Es importante las edades, son importantes las condiciones físicas, y yo quiero remarcar que Boris, no siendo el mayor, hizo un esfuerzo ímprobo por estar en el concurso, porque le veíamos que no estaba siendo él, y estaba yendo a trabajar y a ensayar todos los días. Le dio un ictus. Yo salgo de casa y me veo dos coches en la puerta y digo, venidos a por mí, me dicen, no, es que está Boris ingresado. Y yo llamo y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Un pedrusco le sacaron de aquí y a las dos semanas ya estaba con una grieta aquí abierta y concursando. Y haciendo la amnea. Y haciendo la amnea. Hizo todas las pruebas. Cuando estamos en el sofá también quiero que se valore eso. Sí la competitividad, la juventud, que es maravilloso, las pruebas, la creatividad, que son gente perversa que están en la redacción diciendo, qué puñetas hacemos para fastidiarles más a los concursantes. Todo es perfecto, pero el valor de cada uno de los concursantes. Y la edad y lo que dan. Y Rosa.